El Cielo, reserva de la biosfera, el área natural protegida más espectacular del noreste mexicano. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y una de las maravillas naturales de México. Tiene alrededor de 144.539 hectáreas. Cuatro ecosistemas diferentes, integrada por cuatro municipios. Su diversidad de flora y fauna silvestre también son únicas, ya que cuenta con especies que solo se pueden encontrar en este lugar. Podrás realizar diversas actividades de ecoturismo y turismo de aventura, como el paseo en kayak, rappel, senderismo, paseo en lancha, campismo, observación de aves y tirolesa. Viajemos todos por México.com